La administración anterior, TODO 18, no transfirió los intereses que genera el programa de préstamos. Esos van por ley en la reserva técnica. No habían enterado en todo el año. ¿Y a dónde los mandaron? ¿Quién sabe? No, no los enteraron, no les dio. Nosotros, de cada préstamo que se recupera el 70% va a la reserva. Entonces, tuvimos que también ver de dónde para poder transferir a tiempo, a principios del 29, todo lo que no se había transferido en el 18, perdón, en el 19, en el 18, que eran varios millones de pesos, y logramos también arrancar nuestra reserva, pues empezando a alimentar, porque tenía tiempo que estaba la reserva, pues que venía en picada, la verdad.